En este acto, acabamos de firmar en el marco del Consejo del Diálogo Social tres acuerdos. El correspondiente al Plan de Estímulos para el Crecimiento y Empleo del año 2015, el relativo al tercer Plan Estratégico de Inmigración y Convivencia Intercultural de Castilla y León 2014-2017 y, con ese mismo periodo 2014-2017, el tercer Acuerdo de Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante y Emigrante de Castilla y León. Junto a estos tres nuevos acuerdos del diálogo social, la Organización Patronal CECALE y las organizaciones sindicales, Comisiones Obreras y UGT, han suscrito también esta mañana un acuerdo bipartito en materia de negociación colectiva y otros desarrollos relacionados con SERLA a los que ellos, lógicamente, se referirán. Yo quiero expresamente agradecerles el esfuerzo que han hecho para que esa firma se produzca con ocasión de estos nuevos acuerdos del diálogo social. Y también, pero ya con base, como posteriormente explicaremos, en el Plan de Estímulos y Crecimiento y Empleo del año 2015, las organizaciones aquí presentes y la Junta de Castilla y León hemos suscrito un pacto específico en relación con el problema planteado en el empleo de Campofrío en Burgos con ocasión del desastre que supuso la destrucción de esa factoría. Luego les explicaremos. Para realizar una valoración en torno a este conjunto de acuerdos, tiene en primer lugar la palabra el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, Santiago Aparicio. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Bueno, la verdad que hoy es un día yo creo que importante para Castilla y León, para el diálogo social y lo que supone el diálogo social. Creo que nos debemos de felicitar porque hemos conseguido que este tercer acuerdo, no, perdón, este plan de estímulos que es lo que firmamos hoy junto con el plan estratégico de inmigración y el acuerdo de integración laboral de la población inmigrante de Castilla y León sea una realidad y una realidad importante para las personas quizá más desfavorecidas que hay en Castilla y León. La situación económica, como ustedes saben, está cambiando, la tendencia está yendo a mejorar y las previsiones para 2015 dentro de Castilla y León es que puede haber un incremento del PIB del 2,1%. Pero eso no quita para que haya una... y sigamos con una preocupación latente dentro de nuestra organización y dentro, yo creo, de lo que es la propia Junta y lo que representan también los sindicatos, de que tenemos una lacra todavía de más de 220.000 personas que están en una situación complicada, están en una situación de desempleo, muchas de ellas en una situación pues prácticamente de desamparo total y yo creo que con las medidas que se adoptan y que hoy firmamos aquí en el marco del diálogo social van a dar una solución, no una solución definitiva, pero sí una solución que va a paliar esa situación en la que se encuentra. En ese sentido, bueno, desde CECALE como siempre hemos estado aquí, hemos estado firmando, hemos estado negociando, hemos estado dialogando, no hemos estado dispersos y hemos estado en lo que teníamos que estar y hemos participado como debíamos de participar en el diálogo social y como siempre lo hemos hecho, nunca hemos hecho ninguna dejación de funciones en este caso y que creo que es el ámbito más importante que tiene Castilla y León y el ámbito en el cual se promueven una serie de medidas para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Castilla y León y por eso es algo que desde fuera se ve con envidia, se ve con, bueno, pues con, bueno, pues con una sana envidia y hemos tratado de este plan de exportarlo a otras comunidades autónomas y así lo hemos hecho, no nos cuesta absolutamente nada hacerlo y yo hablando con los presidentes de otras comunidades autónomas de empresarios les hemos explicado o les he explicado lo que consistía esta ley del diálogo social, lo que representaba los acuerdos que hemos firmado y la hemos enviado para que ellos la vieran y, bueno, y con gran satisfacción el otro día me decía el presidente de los empresarios de Navarra que la habían implementado tal cual era la ley del diálogo social de Castilla y León y habían llevado prácticamente los mismos acuerdos de los que se están haciendo aquí en Castilla y León. Yo creo que eso es una satisfacción de que seamos pioneros en Castilla y León dentro de España en algo tan importante como son los acuerdos de diálogo social que tanto bien hacen a la población y que se fijen en nosotros para implementar estos acuerdos esta ley del diálogo social en otras comunidades autónomas. Creo que el trabajo que hemos hecho durante tanto tiempo que hemos realizado durante todos estos años no ha sido un trabajo que aquí siempre se ha visto como algo bueno pero que también se ha visto como algo realmente importante y algo bueno por otras comunidades autónomas y eso creo que todos los que estamos en la mesa por así decir las tres patas desde el diálogo social el gobierno regional como los sindicatos como la patronal nos debemos de felicitar y más en este caso en este acuerdo de este plan de estímulos que va a venir a facilitar bueno pues recursos para la como decía antes para los sectores más desfavorecidos de la población. Nos debemos de felicitar también por el esfuerzo lo que desde la Junta de Castilla y León se ha hecho en este ámbito de elevar la cantidad a 110 millones de euros con fondos autonómicos que prácticamente dobla lo que había en el 2012 eso creo que es un dato muy importante y un dato muy a tener en cuenta prácticamente en dos años se ha doblado la cantidad destinada para estos para estos ministerios y en ese sentido también destacar los planes para los jóvenes creo que hoy por hoy también es una preocupación enorme el que lo mejor de lo nuestro en nuestra generación más preparada en nuestra generación mejor formada se vea en dificultades para encontrar su primer puesto de trabajo para poder mantenerlo para poder seguir trabajando y para no tener que salir del ámbito de su familia del ámbito de su región del ámbito de su provincia del ámbito de su pueblo porque no hay posibilidades de encontrar empleo creo que se dan soluciones y soluciones importantes para que en este acuerdo los jóvenes puedan optar a una situación mejor y también a otro colectivo importante otro colectivo muy desfavorecido que son los mayores de 45 años en situación de desempleo una situación complicada una situación de especial dificultad porque a partir de que se quedan prácticamente sin el desempleo la prestación de desempleo es prácticamente de una dificultad inmensa enorme el poder el poder encontrar un poder a eso a ese colectivo también va dirigido en especial este plan y hay yo creo que las líneas ustedes las conocen generalmente porque son las líneas de otros años en las que yo creo que el presidente luego las explicará muy detenidamente yo sin más la verdad es felicitarnos por este acuerdo que creo que es un acuerdo importante además firmado en fecha yo creo que importante se ha hecho un esfuerzo por parte de todos para que antes de final de año pudiera estar firmado nos hemos adelantado prácticamente un mes a lo que se hizo a la firma del año anterior y en ese sentido bueno pues creo que podemos estar sumamente satisfechos y por otro lado bueno en cuanto a los acuerdos que hemos firmado de una manera unilateral entre los sindicatos y CECALE bueno yo creo que es un un principio yo espero que de nuevos acuerdos para poder dar solución a otros a otros muchos temas que nos competen pues a las dos a las dos partes y en ese sentido yo creo que también es importante el paso que se ha dado no ha sido no ha sido fácil saben que ahí tenemos bueno pues dificultades porque los puntos de vista son son muy muy diferentes y llegar a acuerdos es complejo es difícil y es complicado pero creo que en esta ocasión se ha hecho un esfuerzo importante para llegar a este acuerdo y que a partir a partir de aquí bueno pues tengamos la capacidad y tengamos yo creo que bueno pues la suficiente visión como para poder alcanzar acuerdos de otro tipo que beneficien tanto a trabajadores como a los empresarios de esta región y fundamentalmente a lo que representan esos acuerdos en ese sentido creo que bueno que ahí también debemos de felicitarnos por bueno pues por haber podido después de tanto tiempo haber llegado a esos acuerdos que no son definitivos bueno que nos damos unos plazos para negociar un plazo de tres meses para poder renovar el tema del SERLA para poder renovar otro tema de acuerdos pero creo que creo que es importante y creo que podemos tener el tiempo suficiente para poder llevar a cabo la negociación sin ningún sin ninguna prisa sin ninguna presión y poder ya de una de una vez por todas acordar bueno y firmar el acuerdo definitivo en algunas materias yo sin más agradecerles a todos ustedes porque son fechas fechas bueno pues ya un poco de familia fecha de vacaciones desearle a todos a todos ustedes un feliz año muchas gracias gracias Santiago por comisiones obreras Ángel Hernández sí buenos días a todos a todas por empezar por donde terminaba Santiago hemos formalizado el acuerdo en relación con los elementos o las recomendaciones que los negociadores en los convenios especialmente en los convenios sectoriales provinciales deben de tener o deben de tener tanto en este año 2014 como una guía para el futuro sobre todo en aquellas materias que tienen que ver con la pérdida de la ultraactividad de los convenios colectivos y por lo tanto del papel que tiene que juzgar el servicio de mediación al serla en relación con estos temas tanto en las mediaciones como en los arbitrajes y a tal efecto nos hemos dado tres meses para redactar todas esas cuestiones en el acuerdo deseable para el próximo periodo del servicio público de relaciones laborales de Castilla y Leora y serla y como bien decía Santiago nosotros también esperamos estamos convencidos de que renovaremos también para el año 2015 y futuros esa dinámica de recomendaciones a los negociadores y por lo tanto que con los deseables también acuerdos en materia de negociación colectiva a nivel estatal podamos digamos hacer un un envoltorio un paquete en el que empecen a andar las tan necesarias y hasta ahora no conseguidas relaciones bilaterales y acuerdos bilaterales entre la organización regional empresarial y las organizaciones sindicales a nivel regional hemos también formalizado un acuerdo en relación con la desgracia por decirlo de alguna forma de campo frío en el que refrendamos el acuerdo laboral suscrito por nuestros compañeros en el comité de empresa con la dirección de la empresa y en el que además también se sitúan algunas líneas de ayudas para determinados colectivos de trabajadores de campo frío que no puedan durante todo este espacio no tengan cotización tiempo suficiente desempleo y por lo tanto se queden en una situación de tierra de nadie puedan estar perfectamente atendidos y también para extender las posibles ayudas a los trabajadores y a las empresas que auxiliares que estaban trabajando dentro de la empresa y que también se van a ver afectadas y yo creo que los negociadores a los que hay que agradecerles la rapidez del proceso pues han tomado buena nota de un hecho que es excepcional y ojalá no se vuelva a repetir no se vuelva a repetir bueno también ya en el futuro en las líneas que se abren en el en el plan de estímulos vamos a contemplar a futuro estas situaciones para lo que ha sido ahora un acuerdo excepcional tenga una dinámica en la medida de lo posible de una normalidad ya digo que ojalá no se tenga que dar esta situación y por lo tanto evitarnos esas situaciones en relación con el propio acuerdo bueno yo creo que renovamos el acuerdo en un contexto económico y sociolaboral algo mejor que lo que formalizábamos el año pasado en el mes de enero y ojalá sea mejor cuando formalicemos el del próximo año no obstante a mi juicio y aunque hay indicadores que demuestran que hay una cierta repunte de la actividad económica en nuestro país y ojalá y ojalá sean así y lo superen por el bien de todos sigue habiendo grandísimos problemas en relación con el mercado de trabajo en relación con la calidad del mercado de trabajo y con el desempleo y la protección a las personas que están en el desempleo y en ese sentido creo que los firmantes de este acuerdo más allá de nuestras opiniones más favorables más optimistas más realistas menos realistas creo que todos hemos vuelto a buscar un punto común de encuentro que es el de seguir fortaleciendo líneas de trabajo que posibiliten la empleabilidad a las empresas de Castilla y León que mejoren la empleabilidad y la contratación de sus trabajadores y la de mejorar la protección de aquellos colectivos de desempleados que desgraciadamente siguen estando en el desempleo y a corto plazo todos los indicadores van a marcar que esta situación va a ser más allá del año 2015 por eso estamos satisfechos con las nuevas líneas yo no voy a entrar en ellas porque como es habitual ese papel tan engorroso se le dedicamos siempre a Juan Vicente pero sí creo que aumentar en un 20% la dotación del plan de estímulos que teníamos el año pasado más el anticipo que tiene que hacer la Junta de los 14 millones de la garantía juvenil europea más los otros fondos del Estado que no están cuantificados en la documentación creo que nos vuelve a poner en una senda a futuro de recuperación de los niveles y recursos que teníamos en el pasado y creo que hacerlo también esto y lo repito en una situación política tan complicada como la que hay en el país donde el acuerdo parece que es anatema creo que habría que valorar con mucho sentido sentido común y sentido político en la más amplia de los términos el acuerdo que hoy volvemos aquí a afirmar porque en sí mismo también significa que renovamos decididamente el camino que iniciamos hace 10 años del entendimiento de la negociación y de la concertación social a través del diálogo social en Castilla y León para nosotros seguramente los empresarios tienen sus líneas y son para ellos importantes lo son también para nosotros pero quisiera hacer hincapié en dos o tres cuestiones vamos a seguir manteniendo las líneas a los expedientes de regulación de empleo que nos ha dado muy buen resultado seguramente sin eso no pudiéramos haber afrontado con tanta rapidez el conflicto de campo frío y seguramente eso ha sido la llave para otras cuestiones y otro tipo de ayudas en otras en otras estancias lo vamos a seguir manteniendo aunque esperemos que no tengamos que gastarnos todo porque el nivel de empleabilidad y de actividad económica del año 2015 lleve a menos expedientes de regulación de empleo tenemos que buscar nuevos colectivos de desempleados unos 4.000 para situar los fondos que hemos destinado al pie entre otras cosas porque afortunadamente esta vez el acuerdo que hemos alcanzado hace 15 días con el gobierno de la nación los agentes sindicales y empresariales que estamos aquí representados para dar cobertura a medio millón de desempleados que en sus hogares son cabezas de familia no entra ningún recurso vamos a ver eso en qué número repercute en Castilla y León y por lo tanto a qué otros colectivos vamos a a complementar nosotros esos recursos para seguir ampliando esas ayudas que sabemos que son las que son que no resuelven en un gran problema pero evidentemente donde no entra un euro que entre en 426 euros es un pequeño respiro ya sé que solamente los que saben lo que no es que entre ningún euro en su casa sabe de lo que estamos hablando el resto no lo podemos desgraciadamente imaginar y también va a tener mucha importancia volver otra vez a dotar de más recursos económicos a las entidades locales para todo lo que tiene que ser el reforzar el trabajo la empleabilidad en el mundo rural y muy especialmente en cuestiones que tienen que ver con comarcas y sitios donde el trabajo en el sector forestal es una fuente de riqueza y por lo tanto donde debemos implementar empleo para generar otro tipo de actividades hacia el futuro y no menos importante aunque hay muchas más cosas y yo ya voy a terminar es también la llamada que nos hacemos los firmantes del acuerdo a través de una mayor dotación para seguir vigilando todo lo que tiene que ver con los accidentes laborales y los riesgos laborales en las empresas a nuestro juicio no se corresponde el número de accidentes laborales que hay con el nivel de actividad antes quizá lo achacábamos mucho al sector de la construcción hoy el sector de la construcción desgraciadamente o no tiene la actividad que tiene pero el número de accidentes laborales que siguen existiendo a nuestro juicio es mucho y seguramente es como consecuencia que las empresas en una situación delicada económicamente han bajado el nivel de rigor en la aplicación de las normas y creemos que en una cuestión donde lo que está en juego es la vida de los trabajadores tenemos que hacer hincapié los firmantes en seguir trabajando y por lo demás bueno creo que también cumplimos con los plazos y con y con los escenarios que nos vienen en la próxima primavera de contiendas electorales y creo que vamos a dejar despejado de ningún tipo de sombra el escenario de los de los acuerdos del diálogo social aunque también decir y lo he dicho en relación con el con el acuerdo que se firmó en 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 Madrid que el secretario general de comisiones obreras si tiene que firmar 24 horas de unas elecciones un acuerdo que beneficia a los trabajadores especialmente a los que están más desprotegidos que son los desempleados lo haría muchas gracias gracias ángel por la unión general de trabajadores agustín prieto muchas gracias presidente muy buenos días a todas y a todos en primer lugar pues dar las gracias y reconocer el trabajo de los negociadores de este banquillo empresarial y sindical que está aquí a mi izquierda y también el que está a la derecha por parte de la administración porque han sido unas fechas también complicadas de negociación maratonianas pero que al final han dado el fruto que estábamos persiguiendo todos los que estábamos y que creemos en el proceso de diálogo social y una vez más pues podemos comparecer ante todos ustedes para presentar el acuerdo aquí la noticia en Castilla y León será el día que no hay acuerdo de diálogo social yo creo que en ese sentido llevamos ya doce años de fructíferos acuerdos y este año pues no ha sido tampoco ninguna excepción en ese sentido si nos habíamos culminado las partes de que no queríamos aproximar los acuerdos a una época de confrontación electoral es verdad como decía Ángel que si es un buen acuerdo a nosotros nos da igual la fecha que sea pero también siempre es bueno sacarlo de los debates políticos que se puedan dar en plena campaña electoral y en ese sentido habíamos dicho de que sería bueno llegar a estos acuerdos antes de finalizar el año y así en ese sentido pues también lo hemos podido hacer y así los hemos firmado y los vamos a presentar en este acto han quedado algunos aspectos de la negociación para nosotros también importantes que no hemos podido concretar en este acuerdo pero no hay grandes disparidades y yo confío que a lo mejor en el mes de enero también se pueda llegar a algún tipo de acuerdo como puede ser el tema del sector forestal de recursos en el sector forestal o en el tema de las viviendas de alquiler que también son aspectos muy importantes que nosotros queríamos desarrollar también la administración y también la parte empresarial pero no han dado todavía el fruto apetecido y está todavía en esa fase de negociación y es posible que a lo mejor se pueda llegar a algún tipo de acuerdo también antes de que finalice el mes de enero en esta materia y con eso daríamos por concluido en esta legislatura los acuerdos de diálogo social bueno para nosotros también obviamente es un importante acuerdo entre otras razones porque si no hubiera sido así no lo habríamos firmado y si firmamos el acuerdo es porque nos satisface es verdad que a nosotros nos habría gustado avanzar mucho más me imagino que como también a los empresarios pero a todos pero yo creo que también hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho por parte de la administración aquí se ha dicho anteriormente la subida que ha tenido en la cuantía económica lo que se va a destinar en este acuerdo una cantidad significativa de aumento que en las políticas de fomento de empleo se pueden cifrar en más del 30% de aumento estamos hablando de una cantidad significativa importante claro ya decía que nos gustaría más pero la situación económica y los presupuestos son los que son y también tenemos que jugar obviamente con eso con los presupuestos de la comunidad que permiten destinar estos dineros a estos planes hay aspectos que para nosotros nos parece muy destacables primero porque se consolidan las líneas que aquí veníamos haciendo y hay que decir que las líneas que veníamos haciendo eran unas líneas novedosas y unas líneas importantes que han demostrado su eficacia a lo largo de los años que se han venido implantando ha sido así que nos las han copiado estas medidas con el gobierno sabatero algunas de ellas se impusieron a nivel nacional con el gobierno de Rajoy exactamente igual lo que han firmado en la Monclo hace pocos días nuestras organizaciones es una copia de nuestro pie afortunadamente lo van a poner a nivel nacional para todos los ciudadanos de este país con lo cual nos parece bien pero nosotros porque hayan puesto eso tampoco hemos desmantelado el pie el pie va a seguir y no solo va a seguir sino que se va a dotar con más dinero porque se va a hacer compatible con lo que se reciba a nivel estatal para los que no cumplan los requisitos a nivel estatal y otro tipo de condicionantes pues aquí va a haber otros ciudadanos que también van a tener esas posibilidades que no tienen en el resto del Estado con lo cual en ese sentido yo creo que aquí volvemos a marcar nuestra diferencia y volvemos a ser pioneros en determinadas cuestiones vamos por delante que otras comunidades en el tema del empleo juvenil nos pasa algo parecido aquí hemos apostado claramente ya por los 35 años si la ley de Castilla y León y la ley es también europea reconoce más o menos joven a una persona con 35 años pues también demosles ayudas también a esos de 35 años aparte que representan el 41% de todos los parados de Castilla y León esa franja de jóvenes menores de 35 años estamos hablando de 94.500 parados jóvenes que en la medida que se les pueda facilitar algo su inserción en el mundo laboral y que no tengan que salir a buscarse la vida a otras comunidades o a otros países de la comunidad pues obviamente también es una medida positiva estamos hablando del plan de empleo local nosotros eso siempre lo hemos aplaudido ya sé que muchos lo critican porque dicen que son poner a personas a no hacer nada abrir y cerrar zanjas no estoy de acuerdo creo que perfectamente muchos pequeños municipios y muchos parados de larga duración y muchos jóvenes menores de 35 años que podrán ser contratados durante 6 meses durante un tiempo pues es muy muy importante y claro que van a hacer una labor importante también en esos municipios ya se encargarán los propios municipios de hacer obras necesarias para su entorno pero en todo caso son personas que van a estar trabajando 6 meses con lo que eso se supone que ya no tenían ningún tipo de prestación económica no estaban cotizando van a entrar otra vez en el sistema y eso desde luego significa mucho con lo cual todo eso que se haga en el tema del empleo local nos parece positivos si hemos hecho una petición a la Junta de Castilla y León en este sentido del empleo local que se controle mucho más no digo que no se haya controlado que sí pero nosotros queremos que la gestión de los controles y de los fondos que van a los ayuntamientos tiene que ser una gestión más directa de la propia Junta de Castilla y León creo que aquí no se necesitan intermediarios me refiero a las diputaciones creo que no se necesitan directamente lo puede hacer perfectamente la Junta de Castilla y León a través de las delegaciones de la Junta en las diferentes provincias para que lleguen los recursos de una forma rápida y eficaz a esos municipios para que cuanto antes empiecen a contratar a esos parados que pueden ser beneficiarios de esta situación bueno en definitiva nosotros queremos que la ayuda también que se siga manteniendo se siga apostando por la línea que se había apostado aquí en Castilla y León de ese apoyo a las personas mayores de 45 años a través de esos seres suspensivos porque aquí siempre hemos apostado de que hay que ayudar para una a una empresa si se puede evitar que sea una de extinción y gracias a estas ayudas pues yo no sé cuantificarlo pero seguramente muchos puestos de trabajo y muchas empresas se han podido salvar porque se les ha podido dar un tránsito en una situación difícil a que vengan tiempos mejores y en ese sentido pues nos parece también que la apuesta en esa línea sigue siendo eficaz y nos parece oportuna que se siga haciendo los acuerdos obviamente en materia de formación siguen siendo necesarios ahora más que nunca esa apuesta que se hace para la formación y también para potenciar más la salud laboral de los trabajadores y de las trabajadoras en las empresas luchar con tasas sin extranidad digo que sigue siendo más necesaria que nunca porque aunque hemos mínimamente hemos creado algo de empleo este año pues los datos son muy muy preocupantes las tasas de desempleo son son tremendas y en esa masa de desempleados hay que hacer un papel muy importante en el tema formativo hay muchos trabajadores que han abandonado sectores que eran pujantes pero que ya no van a volver a serlo y en todo caso no con la capacidad de creación de empleo como tenían anteriormente y hay que formarles continuamente para otro tipo de sectores más emergentes donde pueda llegarse algún tipo de posibilidad de encontrar empleo con lo cual también nos parece importante el avance que se hace en esa línea y no me voy a ascender más porque obviamente todos tienen el documento de lo que hemos firmado ya simplemente referirme a los acuerdos más bilaterales yo creo que el tema bueno también el tema de campo frío obviamente para nosotros era una cuestión importante muy muy importante porque obviamente es una empresa bandera en la agroalimentaria en Castilla y León y en Burgos muy en particular a la que ante una situación de catástrofe había que darle una respuesta y yo creo que ahí la respuesta pues ha sido eficaz primero por la empresa que tiene la voluntad de hacer y de reabrir la fábrica donde estaba que resurgir de sus cenizas eso nos parece tremendamente importante la decisión empresarial pero una vez que la decisión empresarial se produce si hay que dar suficientes ayudas públicas para que eso se concrete y en ese sentido yo creo estamos satisfechos primero por la decisión empresarial estamos satisfechos por la actuación del comité de empresa que siempre ha estado peleando permanentemente desde el primer día por que eso sea así una realidad y que todos los puestos de trabajo perdidos vuelvan a recuperarse cuanto antes mejor estamos satisfechos con la respuesta que han dado las administraciones en cuanto a la exención de las cuotas de la seguridad social y una serie de medidas que se han tomado a nivel nacional también obviamente satisfechos con las medidas tomadas por la Junta de Castilla y León y faltaba el fleco que hemos firmado en el día de hoy porque no se nos olvide de que aquí los trabajadores cuando estaban en un ERE suspensivo ya tenían fruto de los acuerdos anteriores una posibilidad de cobrar siete o diez euros al día eso es lo que van a cobrar los trabajadores de Campofrío y es verdad de que en el acuerdo previo nosotros no habíamos previsto situaciones de catástrofe y con esa voluntad de la empresa de reconstruir la empresa una vez que eso se ha detectado pues obviamente lo que hacemos es dar esa posibilidad y algo también más importante también es aplicable para los subcontratas no se nos olvide que también allí había trabajadores que no eran directamente empleados de Campofrío que también trabajaban allí en esa factoría y al final obviamente se ha quemado ya no tiene sitio donde ir nos olvidamos y damos solo solución a unos pues obviamente no esto también permite darle soluciones a los trabajadores de las contratas que estaban allí con lo cual también creemos que es importante pero no ahora ya solo para Campofrío sino porque algo que habíamos detectado como una laguna que no estaba ahí ya está en el acuerdo y mañana cualquier cuestión que surja sobre esta similar a esta situación pues también se pueden beneficiar y en cuanto al tema del acuerdo bipartito bueno no nos vamos a engañar hemos firmado por rogar por responsabilidad el serla tres meses quiere esto decir que tenemos tres meses para demostrar que somos capaces de entendernos y para demostrar de que aquí también es posible los acuerdos bilaterales en Castilla y León que no solo son posibles los acuerdos tripartitos yo creo que eso es una asignatura que tenemos pendiente los sindicatos como primero no he hecho la culpa tampoco sobre la patronal y también la patronal y bueno hay buena voluntad yo creo que por eso hemos firmado esa pórroga de estos tres meses y a ponernos a trabajar tratar de conseguir un acuerdo porque no nos engañemos si el serla que nosotros los que estamos aquí lo defendemos haga todos creemos que ha hecho un buen papel pero el serla es fruto de que hay convenios colectivos de que hay unas relaciones laborales fructíferas entre las partes y que acuerdan y que negocian y cuando no es posible eso pues vamos al serla y ahí hay mediación y ahí se reconduce la negociación pero si no hay lo a mayor no hay convenio colectivo ¿para qué nos sirve el serla? digo como reflexión y estamos aquí todos apostando por el serla y queremos que sea el serla pero el serla es fruto de ese contexto en el que hay convenios colectivos que no decaen convenios que siguen vigentes y que se siguen negociando permanentemente bueno pues en eso estamos confiemos de que en estos tres meses podamos llegar a un acuerdo yo sí confío que ahora sí va a ser la definitiva porque yo creo que voluntad por la patronal la hay por voluntad también por comisiones y por la UGT también la tenemos y yo creo que ojalá ojalá dentro de no agotemos el plazo de los tres meses podamos presentar ya un acuerdo bilateral para que conocimiento de la ciudadanía y que garantice también la pervivencia del serla nada más muchas gracias gracias Agustín bueno por mi parte en primer lugar quiero agradecer muy sinceramente a los responsables de las organizaciones sindicales y empresariales y a los responsables de la Junta de Castilla y León que con su esfuerzo continuado hasta esta misma mañana han hecho posible la firma en el plazo que habíamos convenido era conveniente hacerlo de este conjunto de acuerdos del diálogo social aunque sea por excepción en mis intervenciones voy a procurar no ser demasiado largo o demasiado prolijo yo contaba con que ustedes iban a disponer van a disponer espero que de forma inmediata de una nota cumplida con todos los detalles de los acuerdos aquí firmados de las líneas con detalles económicos etcétera que yo creo que me eximen de entrar en muchísimos más detalles de los necesarios pero van a contar ustedes con ella y también van a contar con mis pequeñas explicaciones me han escuchado tantas veces subrayar el valor cívico el valor político y el valor social que yo le confiero al diálogo social en Castilla y León a este proceso que arrancara al menos en esta nueva etapa hace ahora 12 años y que hemos institucionalizado al máximo nivel y que continuamos practicando porque es algo más que una estética es algo más que una pose es algo más que una foto cuántas veces lo hemos dicho me han oído hablar ustedes del diálogo social como un instrumento esencial para avanzar en la puesta en marcha de políticas que son útiles para los ciudadanos me han oído ustedes hablar de una seña de identidad de nuestra comunidad me han oído ustedes hablar y lo hemos trasladado al propio estatuto de autonomía del diálogo social como principio rector de las políticas públicas por intentar ser un poco novedoso en este punto yo me atrevería a subrayar como el diálogo social es uno o una de las piezas claves de ese autonomismo útil y colaborativo en el que yo creo en el que creemos en el que los que aquí estamos creemos que venimos practicando con el que estamos construyendo con nuestras luces con nuestras sombras con nuestros aciertos con nuestros errores con nuestros buenos resultados y nuestros fracasos quienes creemos en Castilla y León piénsese por ejemplo en este año 2014 que desde el punto de vista del diálogo social y también por referencia desde el punto de vista político cerramos con estos acuerdos el año 2014 comenzó en el mes de enero 29 de enero hace justamente ahora un año con la firma en el consejo del diálogo social del plan de estímulos al crecimiento y empleo 2014 del que estamos terminando de ejecutar en estos días en estas horas aquí hay también que subrayar que este año gracias nos hemos anticipado somos conscientes de que el momento de que el contexto requiere la puesta rápida en marcha de todos los nuevos instrumentos para el año 2015 y con la reforma del servicio público de empleo esos dos acuerdos se adoptaban el 29 de enero de 2014 el 4 de abril de 2014 concluíamos también un proceso de negociación en torno a dos importantes acuerdos el tercer acuerdo marco de competitividad innovación industrial 2014 2020 y por primera vez también innovador el plan de responsabilidad social empresarial de Castilla y León y hoy estos tres acuerdos a los que nos estamos refiriendo en nuestras intervenciones quiere esto decir que 2014 ha sido un año muy intenso y por tanto muy importante y por tanto demostrativo de que hemos concebido el esfuerzo del diálogo social no sólo para los tiempos de bonanza también para los tiempos de dificultad de este esfuerzo del diálogo social suscribo y subrayo ese valor y si hay una materia por encima de cualquier otra aunque hoy también hablamos de las condiciones de integración laboral y sociolaboral de los inmigrantes y de los emigrantes en Castilla y León que es el el prototipo del contenido del diálogo social desde luego en Castilla y León es la que se refiere al empleo al empleo como 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 elemento que determinante de la actividad de las organizaciones aquí sentadas sindicales y empresariales el empleo como gran problema colectivo de la comunidad el empleo como gran objetivo del conjunto de políticas públicas por eso no es casualidad que comenzáramos precisamente esta legislatura autonómica que concluirá la próxima primavera con la firma en el marco del diálogo social de una estrategia una estrategia que integró por primera vez nuestra visión nuestros objetivos y nuestros compromisos en materia de empleo de formación profesional de prevención de riesgos laborales y de igualdad en el trabajo y era una estrategia firmada en marzo del 2012 acababa de iniciarse la legislatura prácticamente que contemplaba el periodo 2012 2015 es decir yo también quiero quiero que tengamos puntos de referencia quiero quiero indicarles a ustedes que con la flexibilidad necesaria para ir adaptándonos al contexto a las circunstancias variantes en el año 2011 cuando tomábamos posesión cuando iniciábamos la legislatura cuando poníamos en marcha los trabajos del diálogo social para este tiempo y como primer acuerdo fundamental en el año 2012 marzo del 2012 suscribíamos esa estrategia integrada que hemos ido desarrollando a través de sucesivos planes de estímulos para el crecimiento y el empleo planes anuales quiero subrayar en este sentido como la nuestra sigue siendo una de las pocas comunidades autónomas que en este tiempo de dificultades presupuestarias ha seguido destinando recursos autónomos recursos propios recursos procedentes de nuestras propias fuentes de ingresos a las políticas activas de empleo y que han sido además recursos que se han incrementado a lo largo de estos años a pesar de que los presupuestos disponibles por el conjunto de consejerías han descendido en estos años salvo este primer año 2015 en el que se produce un primer crecimiento hemos incrementado esos recursos aquí se ha recordado y es bueno que se sepa porque en definitiva hay que trasladar también a los ciudadanos gracias a los medios de comunicación que hemos priorizado que hemos tomado decisiones que gobernar es discriminar y que con presupuestos menguantes hemos crecido unas determinadas políticas como han sido las políticas activas de empleo porque de los 60 millones de euros autónomos consignados en el año 2012 para políticas activas de empleo pasamos en el año 2013 gracias a un esfuerzo especial aquel plan de choque a 90 millones de euros y también determinamos un nuevo crecimiento en el año 2014 hasta 92,5 millones de euros siempre en términos de recursos autónomos es decir en un escenario de reducción de presupuestos de la comunidad los fondos autónomos dirigidos a las políticas activas de empleo han crecido en esos porcentajes a los cuales yo me he referido pues bien con la firma del plan de estímulos para el año 2015 que como aquí se ha subrayado está dotado con 110 millones de euros y que además como novedad incluye otros 14,5 millones de euros que procederán en su momento de Europa para el programa de garantía juvenil pero que anticipamos también con fondos propios el esfuerzo presupuestario con fondos autónomos para estas políticas se habrá multiplicado por dos en estos años de vigencia de la estrategia que coinciden con los de la legislatura pasaremos de los 60 millones de euros del año 2012 a los 124,5 millones de euros autónomos en el año 2015 creo que es un esfuerzo importante y singular en estos años de vigencia de la estrategia integrada 2012 2015 habremos por tanto destinado un total de 376 con un millones de euros totalmente autónomos totalmente propios que podríamos haber destinado a otras políticas que hubiéramos considerado más prioritarias sin embargo a las políticas activas de empleo en Castilla y León unas políticas con las cuales hasta este momento y por tanto no se incluyen las que puedan verse atendidas en el año 2015 se han beneficiado 44.429 personas a través de sus distintos programas beneficiándose específicamente y de forma más intensa los jóvenes las mujeres los mayores de 45 años los parados de larga duración y las personas con discapacidad que han sido los colectivos prioritarios de estas estrategias por lo tanto el valor del diálogo social la intensidad del diálogo social en este año 2014 el empleo como un ámbito esencial para el diálogo social un marco de actuación que es la estrategia integrada para toda la legislatura el desarrollo de la misma año tras año a través del plan de estímulos para el crecimiento y el empleo de cada una de las anualidades un presupuesto creciente y un esfuerzo en esa misma dirección y el instrumento que hoy hemos firmado el sustancial además como queda dicho del tercer plan estratégico de inmigración y convivencia y del acuerdo para la integración social y laboral de la población inmigrante y emigrante es precisamente el plan de estímulos al crecimiento y el empleo para el año 2015 para el año que comienza pasado mañana lo hacemos en un contexto singular yo no me voy a detener demasiado en ese tiempo que yo he calificado como de frontera entre la crisis y sus consecuencias que persisten y seamos muy conscientes muy realistas persistirán y también indudablemente unos datos unos datos ciertos unos indicadores ciertos y unas previsiones que ya marcan que finalizará Castilla y León su economía con un crecimiento en el entorno del 1,4% del PIB este año 2014 un crecimiento que podrá alcanzar el 2,1% el próximo año 2015 y que poco a poco muy lentamente pero de forma perceptible no lo entendíamos así en unas previsiones bastante más pesimistas hace ahora un año se está trasladando también al empleo piénsese que a lo largo de este año 2014 no tenemos por supuesto todavía los datos cerrados van a ser aproximadamente unos 15.000 los parados menos registrados en nuestras listas de desempleo y lo que es importante porque es la confirmación de que esos 15.000 parados menos se han trasladado a actividad serán unos 15.000 también los afiliados más a la seguridad social en el conjunto del año esto nos permitirá cerrar el año con una tasa de paro probablemente todavía superior al 20% pero en el entorno del 20 20,5% que será algo mejor de la que teníamos previsto para el año próximo y que nos permitirá encaminarnos a un año que va a ser un año de mayor crecimiento económico de mayor intensidad en un año que a su vez se traduzca como hemos señalado en el cuadro macro del presupuesto para el año 2015 con mayor intensidad el traslado de ese crecimiento económico en términos de creación de empleo aunque vuelvo a repetir y los primeros los responsables políticos debemos ser conscientes de que intensificándose el crecimiento económico del que debemos mostrarnos satisfechos especialmente cuando como este año se sustenta en la fortaleza de un pujante sector industrial que tira de los demás sectores económicos vamos a tener que seguir conviviendo con unas elevadísimas tasas de paro que va a costar muchos años reducir y en ese sentido tiene todavía mayor interés el que con esta anticipación y con esta mayor intensidad en los compromisos económicos hayamos hoy aprobado este acuerdo que estamos en condiciones de poner en marcha a partir del próximo día 1 de enero del próximo día 2 de enero se trata de este nuevo plan de estímulos al crecimiento y al empleo para el año 2015 que como digo estará dotado con 124 con 5 millones de euros que no son exclusivamente los que se contraen las políticas activas que va a ejecutar la junta de castilla y león el próximo año estos son los recursos autónomos a los cuales para que se vea también la importancia del compromiso y del respaldo autónomo habrá que unir o sumar otros 74 millones de euros procedentes de más o menos estimados procedentes de las transferencias finalistas del estado lo que va a suponer el próximo año 2015 que castilla y león que la administración de castilla y león destine casi 200 millones de euros a políticas activas de empleo en nuestra comunidad brevemente en el documento que ya se les ha distribuido lo van a ver perfectamente esquematizado y algunas de las intervenciones anteriores se han referido a ello el plan se va a desarrollar a través de seis bloques de medidas el primer bloque agrupa las medidas destinadas a la incorporación y mantenimiento de la vida laboral y van a estar dotadas con casi 60 millones de euros ahí se produce un refuerzo como ya se ha indicado del plan de empleo a través de entidades locales si hablábamos de 60 millones de euros de este primer bloque la mitad 30 millones se dirigen a este plan de empleo con entidades locales que va a permitir la contratación de desempleados para la realización de servicios de interés general y que con carácter novedoso incluye obras necesarias en edificios públicos realización de trabajos forestales y tareas relacionadas con actividad turística especialmente en relación con el camino de Santiago dentro de este mismo primer bloque se incluye también un programa de prácticas no laborales se incluyen las líneas para el fomento del autoempleo se incorporan nuevos incentivos a la contratación indefinida ordinaria y se establecen como algunas novedades el hecho de que el sector del comercio minorista va a disponer de un programa que incentiven el mismo las contrataciones con la finalidad de ampliar los horarios de apertura sin que se perjudique la conciliación laboral y familiar articulándose también una línea para fomentar el trabajo de personas con discapacidad en las empresas ordinarias y dentro de este mismo primer bloque al que me estoy refiriendo se encuentra el mantenimiento con mucha intensidad de las ayudas ante situaciones de eres suspensivos saben que esta fue una línea que fue innovadora en su momento aprobada hace cinco años que articulaba para priorizar el eres suspensivo frente al extintivo que suponía la desaparición del puesto de trabajo ayudas tanto para el complemento de rentas de los trabajadores como para la minoración de costes correspondientes a la seguridad social de las empresas pues bien como novedad el nuevo plan el del 2015 va a ampliar la cobertura a los trabajadores que hayan agotado su prestación por desempleo como consecuencia de la prolongación del eres suspensivo y va a ampliar también su cobertura a supuestos de fuerza mayor un encaje que va a permitir precisamente el que dentro de esta línea nosotros le prestemos ya lo hemos aprobado con una dotación de tres millones de euros un apoyo para atender a los 774 trabajadores de campo frío afectados por el expediente regulación de empleo de fuerza mayor y también hacerlo extensivo al apoyo de trabajadores de empresas contratistas de la anterior planta del polígono de Villafría de Burgos ese era el primer bloque vuelvo a repetir el bloque relacionado con las medidas destinadas a la incorporación y mantenimiento de la vida laboral hay un segundo bloque en el que con unos recursos de 35 con 2 millones de euros se recogen las medidas destinadas a la prestación de servicios de orientación de formación e inserción a los trabajadores y también el programa de los llamados itinerarios personalizados de inserción este bloque lo que nos permite es materializar nuestra apuesta por la atención personalizada a los problemas de los desempleados la que precisamente motivó y orientó la reforma del servicio público de empleo y por ello las principales novedades en este punto es el refuerzo de las actuaciones propias del ECIL en materia de orientación formación e inserción así como la apuesta por la colaboración público-privada a través de programas de colaboración con los agentes económicos y sociales y con otras entidades el plan de estímulos en este segundo bloque incluye también ese pie ese programa personal de inserción y de empleo que seguirá teniendo una duración de seis meses y concediendo una ayuda económica de 426 euros mensuales que ha servido de modelo a otros que se han puesto en marcha por otras comunidades autónomas y también por el Estado me estoy refiriendo a ese programa extraordinario de activación para el empleo recientemente firmado en el diálogo social estatal con el cual a partir de este momento deberemos complementar nuestras actuaciones el tercer bloque es el que se refiere a las medidas destinadas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores fundamentalmente a través de la formación pero también a través de la acreditación de la experiencia laboral de los aprendizajes no formales a este conjunto de medidas a este tercer bloque se destinan 10,8 millones de euros y sus medidas se dirigen tanto a trabajadores desempleados como también a trabajadores ocupados destaca dentro de ellas el programa de formación dual que como principal novedad va a determinar que trabajemos no como hasta este momento exclusivamente con grandes empresas sino también con las pequeñas y medianas empresas a través de este programa que ofrece mediante la combinación de formación teórica y la práctica impartida en los talleres un primer acercamiento al mundo laboral va a continuarse también con la formación con compromisos de contratación que permite asegurar la inserción de un porcentaje de personas en las propias empresas así como proporcionar una formación especializada y adecuada al puesto de trabajo a desempeñar un cuarto bloque es el que se refiere a las medidas destinadas a la prevención de riesgos laborales un bloque dotado con 5,25 millones de euros que constituirán otro de los objetivos del plan en este sentido se fortalecerán las líneas programadas en formación y prevención de riesgos laborales con el fin de continuar el camino hacia la siniestralidad cero y atendiendo a algunas de las observaciones que aquí se han puesto de manifiesto y como novedad se va a realizar un especial esfuerzo en el sector agrario y en el sector de la construcción que se han detectado en momentos incluso de menor actividad como sectores muy propensos a riesgos laborales con especial atención también al colectivo de autónomos y de la economía social el quinto bloque incluye las medidas de igualdad de oportunidades ante el empleo estará dotado con 6,5 millones de euros que recogen un conjunto de acciones encaminadas al fomento de la conciliación en los periodos de vacaciones escolares de igualdad en el trabajo y medidas específicas dirigidas a las personas con discapacidad con la finalidad de complementar los fondos finalistas del Estado destinados a la cobertura de los costes salariales de los centros especiales de empleo y finalmente un sexto bloque que incluye otro conjunto de medidas dotadas con un total de 1,18 millones de euros destinadas fundamentalmente a la integración sociolaboral de los inmigrantes me resta por significar algo yo creo que muy importante a todas estas cantidades que he desgranado en estos seis bloques hay que sumar y como parte incluida también en el plan los 5,9 millones de euros del llamado programa europeo de garantía juvenil que se van a gestionar desde las consejerías de educación y familia e igualdad de oportunidades y sobre las cuales también hemos asumido con los agentes del diálogo social el compromiso de coordinar su puesta en marcha este programa europeo de garantía juvenil como saben ustedes se dirige a jóvenes menores de 25 años que ni estudian ni trabajan precisamente el alcance ilimitado de este programa europeo ha hecho necesario que dentro del plan de estímulos que hoy hemos firmado se implemente específicamente un plan de empleo joven que contará con una dotación total de 30 millones de euros 30 millones de euros para empleo joven y que va a actuar sus actuaciones a personas mayores perdón menores de 35 años hasta 35 años y también en situaciones diversas como la encombatibilidad de estudios y trabajos quiere decirse que de los 124 millones de euros con los que está dotado el plan de estímulos al empleo que hemos aprobado esta mañana aproximadamente una cuarta parte de los recursos más de 30 millones de euros se van a dirigir específicamente a ese plan de empleo joven que lo que precisamente pretende dar son respuestas a uno de los sectores que más dificultades tiene también en este momento para su inserción plena en el mundo laboral creo por lo tanto este plan responde por la intensidad de los recursos asociados al mismo por la oportunidad del momento en el que se aprueba y también por los datos del contexto económico y la dirección de las líneas que hemos aprobado a las necesidades que vamos a cubrir con un esfuerzo especial que vuelvo a repetir en el caso concreto de las políticas activas de empleo de Castilla y León se va a concretar en el año 2015 en una intensidad especial próxima a los 200 millones de euros dicho lo cual y como ustedes tienen todos los demás detalles en el papel pues como siempre quedamos a su disposición que están en el caso de la comunidad de la comunidad de la comunidad Gracias.